A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de campo directo. Continuamos desde Expo Agro 2020 en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y a pesar de que Expo Agro 2020 perdió dos jornadas de trabajo por la lluvia y su cierre adelantado, fue muy bueno el flujo de negocios en los días de la actividad. Según datos reportados por las entidades bancarias que fueron parte de la exposición, el volumen de negocios superó los 30.000 millones de pesos. Los responsables de la exposición decidieron su cierre adelantado como medida preventiva por el coronavirus. Importante apuesta en este contexto de las empresas expositoras en Expo Agro 2020. Fuerte apuesta a la tecnología, a la presentación de nuevos productos y financiamiento para el sector agropecuario. Veo una feria muy bien presentada. Los expositores han invertido mucho también. Ahí estamos viendo que se están trayendo las grandes marcas o las multinacionales que están armando los grandes galpones como en otros países. Con lo cual creo que es una apuesta grande y es una demostración de voluntad de trabajo con nuestro país. Bueno, Balanzas Hook se ha consolidado como uno de los principales proveedores de soluciones en cuanto a agricultura y control de pesaje, control de sistemas y control de procesos en toda la industria agrícola y ganadera. Y hemos hecho un gran esfuerzo en estar siempre un pasito adelante o adelante de los demás en cuanto al desarrollo tecnológico. Es una empresa que sus dueños y los responsables viajan por todo el mundo buscando soluciones y entendiendo y aprendiendo sobre nuevos conceptos. Con lo cual siempre hemos hecho un gran hincapié en que nuestros productos sean muy precisos, tengan un grado de avance tecnológico muy grande y a su vez que estén de la mano de las soluciones del momento que van saliendo. Por ejemplo, en todos estos últimos tiempos que todo ya pasó a ser Bluetooth, Wi-Fi, IoT, entonces estamos siempre incorporando las nuevas tecnologías. Hoy por hoy todas nuestras plataformas, todos nuestros productos en realidad están conectados a Internet, todos tienen transmisión de datos de manera inalámbrica, la disposición de la información en el momento es aquí y ahora, no se pierde información por ningún lado. JUC hoy está principalmente orientada a todo lo que es la línea agrícola ganadera, donde nosotros tenemos balanzas para tolvas, para mixers, para hacienda, tenemos balanzas que se utilizan en los camiones que se trasladan al cereal, que eso le llamamos pesaje embarcado. Y después JUC tiene una línea que está más dedicada a la industria y al transporte, en el cual colocamos balanzas en otro tipo de áreas, como tiene que ser minería, forestales, y también el tema de lo que se está trabajando también ahora, que es el manejo de los residuos en las ciudades, ¿verdad? Entonces nos hemos volcado un poquito también para ese lado, si bien nuestro fuerte siempre es la industria agrícola y ganadera, hemos abierto un poco también a otras ramas y estamos invirtiendo en desarrollo de productos para esas áreas también. Estamos rediseñando toda nuestra línea de monitores, nuestras celdas de carga, la evolución. Si bien estamos atentos a para dónde sigue el Internet de las cosas, porque ya estamos con plataformas dentro de esa estructura, seguimos invirtiendo por ese lado, pero JUC hoy por hoy ha incorporado más programadores, más ingenieros electrónicos para estar a la vanguardia a nivel mundial, porque JUC es una empresa que hoy distribuye sus productos en casi todo el mundo. Y hoy por hoy tenemos contacto con todas las fábricas, todas las fábricas están trabajando con nosotros. Es muy importante porque uno participa también del desarrollo de las máquinas para facilitarle después al usuario final la incorporación de una balanza desde la línea, si quieren comprar, por ejemplo, un atolo o un mixer con balanza, o bien el día de mañana agregarle componentes o agregarle balanzas cuando ya fuera entregado el equipo, el implemento, ¿verdad? JUC tiene cinco sucursales propias en todo el país, con gente que trabaja exclusivamente para la fábrica, y que a su vez esas sucursales tienen centros de servicio que atienden a otros 30 centros de servicio que dependen de ellas mismas. Entonces, con eso hemos hecho como una rama y un canal de atención, tanto para ventas como para atención al cliente, que permite minimizar los gastos de traslado para hacer reparaciones rápidas, ¿verdad? Entonces estamos con una respuesta de entre 24 y 48 horas en cualquier lugar del país. Bueno, en este momento estamos con financiación propia principalmente. Las líneas de crédito que estamos manejando son las que están disponibles en todos los bancos, o sea, JUC trabaja con todos los bancos. Si bien nuestro producto no es un producto tan caro que necesite tanta financiación, pero sí tenemos líneas de financiación para el cliente que lo necesite. Bueno, muchas gracias. Nos conocemos desde el comienzo, desde hace 17 años, así que tanto nosotros como ustedes y ustedes de nosotros hemos acompañado el crecimiento de cada uno, así que es un orgullo tenerlos aquí. ¡Gracias!